La ven en mí, no tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya no das igual Pues el mi amor no haces mal Si el techo de Dios te podría jurar Cuando te quise y te quieras Tu día Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Que tu no te vas a poder recordar Adiós amor, me voy de ti El amor de tu vida Si no me hiciste una vez, me hiciste creer Como cuando eres presente Si no lo miraste o que me fallaste Desde hace tiempo ya no das igual No te quise y te quise y te quise y te quise y te quise Pero ya no me fuiste y te quise y te quise y te quise y te quise Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Dejarme voy Me voy de aquí Mira tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy ¿Para qué voy a mentir? Si me amas es mejor pa' ti Una vez por vivir Uno y demás de la confía Todo el tiempo que me quieres de tu ti Uno ¡Ah! ¡Aquí no vas tú! ¡Eso es un rayo! ¡Eso es un rayo! ¡Due, va! Adiós, amor Me voy a ti ¡A�� se va más sinifera Sí, passingá el sistema ¿Por qué te voy a parar? Adiós, amor Me voy a ti Amor